Y ahora permítame informarle que agentes del Alguacil de Los Ángeles han montado un operativo para dar con el paradero de un conductor responsable de haber destruido varios vehículos. Pero los afectados se preguntan quién pagará los daños. Michelle Rodríguez nos amplía los detalles. El fuerte golpe del vehículo que se impactó en estos automóviles ahora dañados despertó abruptamente a los habitantes de estas casas móviles. Se escuchó bien fuerte, haga cuenta, como cuando se había explotado una bomba. Todavía se pueden apreciar las marcas de las llantas del vehículo que derribó la reja del complejo antes de estrellarse con los carros estacionados. De acuerdo a los residentes, el automóvil era un modelo Acura Blanco del año 1995 que ahora está bajo la posesión de la policía, mientras buscan al conductor que se dio a la fuga. Y harto polvo y no se veía nada. Y luego salieron los vecinos a gritar que saliera yo, pero no se veía nada. Los residentes dicen que se sienten afortunados que sus vehículos sirvieron como una barrera para impedir que el carro se estrellara en sus viviendas. Florentino ahora se ha quedado sin sus dos carros. Los usaba para ir al trabajo y para juntar reciclaje. Él dice que esto le afectará sus ingresos. ¿Qué puedo hacer? Ya están chocados, no se pueden ni mover. De acuerdo a los testigos, el conductor y un pasajero regresaron a la escena segundos después del accidente, pero luego huyeron. Uno andaba bien espantado, se veía bien amarido. Y el otro tenía sangre aquí en el cuello. En Rosmeade, Michelle Rodríguez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.